No sé lo que pasa, será tu ausencia lo que me hace sufrir Me siento tan solo y todo el tiempo yo procuro vivir Así es la vida, no todos nacen para amar y reír Si tú sabías que yo te hice feliz, dime por qué tú te burlaste de mí No sé lo que pasa, es una pena que no esté junto a mí Me siento cansado y a veces pienso que no debo existir Así es la vida, no todos nacen para amar y reír Si tú sabías que yo te hice feliz, dime por qué tú te burlaste de mí No creo más nada, mi alma está abandonada Ya no me importa un cariño, me acostumbré a andar solo sin ti Toda mi vida la pasé entre espinas, ya descubrí que mi destino es sufrir Así es la vida, no todos nacen para amar y reír Si tú sabías que yo te hice feliz, dime por qué tú te burlaste de mí No creo más nada, mi alma está abandonada Ya no me importa un cariño, me acostumbré a andar solo sin ti Toda mi vida la pasé entre espinas, ya descubrí que mi destino es sufrir No creo más nada, mi alma está abandonada No creo más nada, mi alma está abandonada No creo más nada, mi alma está abandonada Ya no me importa un cariño, me acostumbré a andar solo sin ti Toda mi vida la pasé entre espinas, ya descubrí que mi destino es sufrir No creo más nada, mi alma está abandonada